Un grano que por su gran carácter nutritivo ha sido reconocido por las Naciones Unidas como un producto que puede combatir el hambre en el mundo. Un regalo de los Andes para el mundo. Tradicionalmente crece en tierras áridas y semiáridas por sus cualidades nutricionales. Se le considera un alimento que contribuye a la seguridad alimentaria de la humanidad. El grano de oro tuvo un reconocimiento especial este 2013. En nuestro país la designación de la primera dama de la nación Nadine Heredia como embajadora especial de la FAO para el año internacional de la quinoa significó un trabajo arduo de fomentar el consumo interno y externo. Por supuesto en este año se reconoció el trabajo justo del agricultor. Nuestros productores andinos en este año han sido reivindicados en su totalidad porque fueron ellos los que pusieron en valor por muchos, muchos años antes de que nosotros pudiéramos siquiera reconocerla como un grano de altísimo valor. El trabajo comenzó con la conformación de una comisión multisectorial. En Puno durante el cierre del año internacional de la quinoa, la primera dama hizo un recuento de algunas actividades cumplidas. Hemos participado del cultivo de nuestra quinoa, de la siembra, en diversos lugares del Perú. Hemos sembrado nuestra quinoa en Huancabelica, en Apurima, en Cusco, en Puno, en varios lugares. Hemos sembrado, hemos cosechado, hemos hecho la post cosecha también. Hemos cocinado platos a base de quinoa, hemos elaborado múltiples recetas que hemos compilado en varios recetarios. También comenzamos a hacer ferias y foros internacionales y ferias locales. Ya tenemos la visibilización que queríamos con la quinoa. También hemos participado conjuntamente con reconocidos chefs peruanos y a nivel internacional en platos novedosos, con técnicas innovadoras. Y hemos realizado platos que han traspasado las fronteras del Perú. Una mención particular para los chefs Gastón Acurio y al español Rodrigo de la Calle, quien preparó un platillo fusión a base de quinoa. No aleje, no aleje de la dieta popular a un producto que es esencial para la nutrición, por los componentes nutricionales, por las proteínas que contiene, etc. No aleje de la mesa de nuestros niños y sobre todo de nuestros niños más desfavorecidos. Así que... ¿La quinoa cultural? Claro. Una vez que... La quinoa no es uno de los alimentos más populares en el almuerzo. Su poca fama contrasta con su gran poderío nutritivo. Un grano de quinoa, en promedio, tiene 16% de proteínas y en algunos casos llega a tener 23%, el doble de lo que nos puede proporcionar el arroz, la cebada o el maíz. Por eso también se lanzó con fuerza los desayunos nutritivos a base de este ancestral cereal. ¿Por qué es buena la quinoa? La quinoa es buena porque es un gran alimento nutritivo para los niños, para mayores de edad, para todos. Los turistas desde luego disfrutaron las bondades de nuestro grano de oro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quinoa, quinoa, quinoa. Bien, bien. Muy bien, Lima. Muy bien. Los 26 ganadores de la segunda edición de la ruta Capacñán, El Camino que nos une, llegaron en el mes de septiembre a la estación experimental agraria Andenes Surite Anta, del Instituto Nacional de Innovación Agraria en el Cusco. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, acompañó a los ganadores. Lo que conocemos ahora como todas las variedades de la quinoa, antes no tenía ningún tipo de apoyo del Estado. Ahora, no solamente lo valoramos a nivel nacional, sino que internacionalmente es considerado el alimento del futuro, nuestro grano de oro. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las exportaciones peruanas de quinoa alcanzaron los 27 millones de dólares entre enero y julio pasado, lo que equivalió a un alza de 61% respecto al 2012. Entre las principales regiones productores de quinoa en el país están Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Arequipa. Los principales mercados de destino de la quinoa peruana fueron Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania y Países Bajos. El precio de este cereal bajará conforme se amplíen los cultivos. Si bien es cierto que nuestra quinoa a nivel de exportación está dando réditos para nuestros agricultores que por años han sido olvidados, también es cierto que está cara para la mesa familiar. Ahora es cuando necesitamos que los campos de cultivo de nuestra quinoa también puedan ofrecer una quinoa más barata debido a la expansión de los cultivos a nuestra mesa familiar, a nuestros chicos dentro de nuestro país. Para el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el Perú, el tratamiento que se le da a la quinoa en nuestro país es digno de resaltar. Yo diría que el Perú está más o menos en el promedio. Justamente la semana pasada tuvimos una conferencia con MEF que habló de inversiones en desarrollo agrícola para América Latina y justamente las cifras más o menos muestran que el Perú está en medio entre los países más exitosos, quizás Brasil o México, Argentina, pero muy encima de otros países que podemos también pensar. Durante la ceremonia de cierre de las actividades por el Año Internacional de la Quinoa, la primera dama destacó el valor nutritivo de los granos andinos y pidió que se destierre la comida chatarra de la alimentación de los niños. Comencemos a desterrar de la alimentación de nuestros niños la comida chatarra. Tenemos tantos alimentos, tantos granos andinos como la quinoa, la quimicha, la canigua, en variadas presentaciones ya para poder alimentar nutritivamente a nuestros niños. En el 2014 será el Año de la Agricultura Familiar. El trabajo para promover la quinoa a bajo precio y revalorar al productor andino será el reto. Todavía falta mucho lo que queda por hacer. Es de esperar que la clausura del Año Internacional de la Quinoa no sea motivo para olvidar los desafíos que el tema plantea. En reconocimiento a esos pueblos andinos que han preservado este alimento para las generaciones presentes y futuras, hagámosle honor a nuestro producto milenario, teniéndolo a diario en nuestras mesas.